¿Cómo hacen para darse cuenta de que la cerda en ese momento está en celo? ¿Está apta para recibir esta inseminación? Pues porque si la cerda no está en celo, no te deja introducirle la cánula. En la inseminación artificial post-cervical, lo que hacemos es utilizar un catéter normal, pero ese catéter nos sirve de guía para introducir por dentro de él una cánula que es más larga. Y esa cánula nos deposita los espermatozoides junto al cuello del útero, junto a los cuernos. Entonces, si la cerda no está en celo, es imposible pasar la cánula. La cerda no te deja que pase esa cánula más finita por dentro del catéter. El catéter se queda en el cervix y por eso se llama post-cervical, porque la cánula se acerca más al lugar donde están los ovocitos que hay que fecundar. Pudimos ver que son distintos tipos de cánulas. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bueno, simplemente el catéter normal es el que todos conocemos. Es un catéter con espiral, con esponja, el catéter que todo el mundo conoce. Y sin embargo, para la inseminación cervical, por dentro de ese catéter es donde entra una cánula, una cánula hecha de un material muy flexible, de un material que no produce ningún daño. En mi país diríamos de un material amoroso, si es que un material puede ser amoroso. Pero, en definitiva, ¿qué conseguimos? Conseguimos que, a pesar de que el coste de ese material es mayor, porque estamos necesitando un catéter más una cánula, como necesitamos la tercera parte de los machos, el coste de la dosis en sí es la tercera parte, el coste del alimento del macho es la tercera parte, el coste de la maniobra es la tercera parte, porque el macho nos da 60 dosis con esta técnica frente a la que nos da la inseminación artificial clásica. Estamos hablando de inseminar, en vez de con 3.000 millones en la inseminación artificial clásica, a pasar a inseminar con 1.000 millones, o incluso hemos visto muchas granjas con 600 y 800 millones. Notablemente es una gran diferencia, entonces. Sí, sí, vamos a decir. Económicamente es muy ridículo. Claro, y es una técnica que se está utilizando en toda Europa, se está utilizando en Estados Unidos, se está utilizando en Brasil. Para que nos hagamos una idea, durante el año pasado se vendieron más de 40 millones de cánulas. Y cuando vendes una cantidad de cánulas es porque hay mucha gente que la está utilizando. ¿Qué tipo de sema se aconseja para inseminar? ¿Qué tipo de padrillo o de sema? Bueno, precisamente veo que te has fijado bien en las conferencias. No eres el típico periodista que llega al final un minuto y... ¿Qué pasa? Que podemos permitirnos el lujo de comprar los mejores padrillos. Porque el precio del padrillo deja de tener un peso específico en el coste. Es decir, nosotros si hoy un padrillo vale 15.000 pesos, nosotros podríamos pagar por un padrillo hasta 45.000 pesos, hasta 3.000 pesos. Y tendríamos el mismo costo de amortización del padrillo. Yo puedo decir que no se ha pagado en Argentina 45.000 pesos por ningún padrillo. Pero yo le puedo decir a mi proveedor de padrillos que me dé los mejores padrillos. Y si me dice que me van a costar 5.000 pesos más, no me está perjudicando, no me afecta a mi costo de producción. No, porque el producto que está comprando es de buena calidad. Se produce en la producción. Yo puedo exigir que me den un buen padrillo y el que me vende genética me puede pedir a mí que le pague más. Entonces nos beneficiamos todos. Por otra parte, ¿qué ocurre? Que como un padrillo produce muchas más dosis, en vez de 20 dosis produce 60, yo dentro de los galpones de terminación tengo animales que son hermanos, tengo animales más homogéneos, lo cual es muy importante también para el frigorífico. Bueno, Miguel, sin duda que es muy interesante y da para mucho hablar de este tema. De hecho, estuvimos todo el día con esto y sigue para hablar, ¿no? De todas maneras, te quiero agradecer por tu tiempo. Ya terminamos por hoy, así que nada, gran cierto. Bueno, yo te doy las gracias a ti por habernos aguantado. Agarro el reto, el pañuelo que me has enviado para juntarnos en Bolívar cuando sea conveniente para todos y de verdad soy yo el que tiene que estar agradecido por la difusión que pueda tener esta nota. Bueno, ¿la has visto a través de internet, la nota anterior? Sí, lo malo es que la nota anterior no me maquillé como hoy, salí muy feo. Porque yo no soy tan feo como parezco. Miguel, muchas gracias. A ti, suerte.